Fuente de financiación, coordinación asertiva con el Sistema General de Regalías que posibilita más recursos para invertir en el archipiélago, mayor gestión para el plan de desarrollo, implementación de comercio electrónico, entre otros temas, fueron tratados por el gobernador encargado, Alan James, durante su reunión con el representante a la Cámara, Elizabeth J. Pam. Según el mandatario, la prioridad en este momento es reactivar la economía e incentivar el turismo, principal fuente de empleo en el archipiélago. Tenemos que unir esfuerzos para la reactivación económica de nuestro departamento archipiélago. Seguiremos trabajando en esa línea, en esos proyectos y recalcarle a la comunidad y demostrarle que tal como he manifestado, que se trabajará con todos los sectores, con todas las organizaciones. Por su parte, la parlamentaria se refirió al encuentro sostenido con el mandatario. He logrado también que en regalías el departamento también haya aumentado sustancialmente el presupuesto y lo que necesitamos es que ahora con esa nueva reforma que hay en el proyecto de regalías, el gobernador es el que tiene que viabilizar, el que tiene que priorizar. Y hay situaciones que sumen urgencia para nosotros, como es el tema de la salud, como es el tema del turismo, como es el tema de la sostenibilidad, educación, tecnología que podemos, seguridad. La representante a la Cámara también hizo énfasis en la oportunidad de presentar proyectos teniendo en cuenta la condición de etnia que tiene el departamento. Por último, durante el encuentro se dejó clara la importancia de contar con los gremios turísticos para establecer una visión, detectar necesidades y hacer observaciones en cuanto a lo que se requiere en la isla, en el marco del comienzo del debate del proyecto de ley de turismo.